¿Cuál es la responsabilidad de ser nuevamente presidente del Consejo Deliberante? ¿Cuál es la responsabilidad de ser nuevamente presidente del Consejo Deliberante? Y estos cuatro años, como dice nuestro intendente, van a ser muy fuertes y vamos a construir más cosas todavía y vamos a consolidar esta democracia que siempre la logramos en este municipio. Así que soy un agradecido, un agradecido de que me hayan elegido nuevamente. ¿Qué le puede aportar el Consejo Deliberante a la gestión de Mario Seco? Principalmente la lealtad. Yo hoy hice una palabra de lealtad. Yo siempre voy a estar al lado de Mario como nacimos, en el año 2003, cuando yo dije que es un compañero y hoy es un amigo. Un amigo donde nos miramos y sabemos lo que tenemos que hacer o qué decir. Entonces, esto se condice con diferencias, porque hemos tenido a veces diferencias, pero es democracia. Y para un bien común, que es para que la ciudad de Ensenada siga creciendo y siga teniendo un conductor como vamos a quedar en la historia. Y va a quedar en la historia nuestro intendente con este conjunto de muchachos que una vez dijimos, podemos soñar. Y bueno, estamos soñando, estamos viviendo y se van a vivir, se van a venir años muy, muy, muy fuertes para nuestra ciudad.